Seguramente alguna vez te habrás preguntado por qué una iMac vale lo que vale. Y es que para llegar al fondo realmente de esta respuesta, tendríamos que conocer con precisión los componentes internos que conforman a una máquina de este tipo. Componentes que para la gran mayoría de usuarios pasan desapercibidos. Sin lugar a dudas, el chip T2 es uno de estos componentes. Y entender qué es lo que hace este chip por ti, te ayudaría a justificar el por qué una máquina Apple vale lo que vale. En el tutorial de hoy, aprenderemos de forma muy general lo que este chip hace por ti, pero sobre todo lo que más me interesa es que aprendas a identificar si tu máquina cuenta con este dispositivo o no y a ubicarlo. Pues esto tiene mucha relación con algunos procesos como restablecer el SMC o inclusive formatear tu máquina. No se hace este proceso de la misma manera para una máquina con T2 que para una máquina con T1, que sería su antecesor. Bienvenidos a iStops. Yo soy Carlos Bueno y te muestro cómo hacerlo. Bien, maqueros, el T2 básicamente es un chip que está encargado de la seguridad de nuestro dispositivo. Lo hace por medio de una verificación tanto de software como de hardware. Es decir, cada vez que tú arrancas una Mac, el chip T2 se encarga de verificar que todos los componentes internos de hardware sean legítimos. Y lo mismo ocurre con todos tus componentes de software. Es por esta razón que hackear una Mac es realmente complicado. Y es esta misma razón por la que también infectar una Mac de virus es realmente complicado. ¿Por qué tenemos al chip T2 encargado de hacer este tipo de verificaciones? El chip T2 también se encarga de arranques seguros del equipo, los cuales podrán ser configurables a nuestro criterio, pero de manera predefinida vienen en la forma más segura. Esto lo que va a hacer es que justamente va siempre a arrancar el equipo con una versión legítima del dispositivo. Por lo que cualquier tipo de corrupción que tengamos en nuestro software, este tipo de arranque terminará eliminando. Otra de las grandes bondades de este chip T2 es que es el encargado de encriptar toda la información de nuestro disco duro. Para los que no lo sepan, nuestro disco duro está completamente encriptado. Y eso también hace muy complicado que hackers puedan irrumpir en él. De este proceso también se encarga el chip T2. Y no solamente de eso, sino que también se encarga, por ejemplo, de encriptar toda la información de nuestras cámaras. Recordarán que seguramente habrán visto personas que les gusta poner ahí un masking tape en la cámara de su dato por posibles hackers que podrían estar irrumpiendo en él. Bueno, en una Mac, esto no es necesario de hacer porque justamente el chip T2 se estará encargando de que esto no ocurra. Y en el caso de Touch ID, también tiene una gran relevancia. Porque el Touch ID, como saben, es esa función que se encarga de escanear y almacenar una imagen de nuestra huella dactilar para poder, mediante esta, hacer pagos en internet e inclusive firmarnos en nuestros dispositivos. Uno de los grandes miedos que tenía esta tecnología es que esta huella dactilar pudiera viajar o almacenarse en las nubes de Apple, lo cual a muchos incomodaba porque, bueno, pues, estar teniendo esa información tan sensible, manejada por terceros, pues, siempre es un punto a considerar. Sin embargo, Apple garantiza que gracias al chip T2, esta información nunca sale de nuestra computadora, ya que es el T2 el encargado de encriptar también este tipo de información y administrar. Bien, entendiendo esto, es muy importante que sepamos identificar si nuestra máquina tiene este chip o componente. Y la manera de hacerlo es muy simple. Vamos a ir a Preferencias del Sistema, lo vamos a hacer sin tener ninguna aplicación abierta o garantizando que el menú que está desplegado sea el menú general del equipo, no de alguna aplicación en sí. Para hacer esto, bueno, pues, para garantizar esto, simplemente tendríamos que dar clic en cualquier parte de nuestro escritorio, ¿no? Para que en ese momento se cambie el menú y podamos entonces ir a la opción de la manzana. Y en la opción de la manzana se nos va a abrir un menú contextual. En este vamos a apretar la tecla Opción para habilitar que se despliegue la opción de Información del Sistema. ¿De acuerdo? Ojo, es necesario apretar la tecla Alt para que esta opción se habilite, si no, no la vas a poder ver. Es una opción del menú que está oculta y solamente la podemos ver apretando la tecla Opción. ¿De acuerdo? Vamos a entrar a Información del Sistema. Y en Información del Sistema se nos va a abrir una ventana con un menú con los diferentes controladores de nuestro equipo y vamos a buscar el que dice Controlador o I-Bridge. Esto puede cambiar dependiendo del equipo que tú tengas. Entonces, seleccionamos esta opción y en esta nos estaría desplegando a mano derecha si tenemos o no tenemos este componente instalado en nuestra máquina. ¿De acuerdo? Si ya tuviéramos, se estaría viendo o visualizando algo así, como espero se esté mostrando este momento en pantalla. ¿De acuerdo? Pues esa es la manera de ubicar si nuestra máquina tiene un T2. Una vez sabiendo esto, pues podremos entonces conocer de qué manera hacer los diferentes procesos que estaremos hablando en los próximos tutoriales. Por el momento es todo. Me despido. Muchísimas gracias y saludos.